Hola, soy Monserrat Pizarro y en la nota de hoy le enseñaremos qué hacer en caso de temblores. Vamos con la nota. Un temblor, sismo o terremoto es una sacudida brusca y pasajera de la Tierra, producida por la liberación de la energía acumulada. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo y por eso se debe estar preparado. ¿Qué hago si hay un temblor? Sigue la instrucción del profesor o un adulto porque ellos te ayudarán. No correr porque se puede caer. Mantén la calma para no generar problemas. No alterarse. No empujar porque los compañeros se pueden caer. Esconderse debajo de la mesa porque te caería algo en la cabeza. Tratar de encontrar un lugar donde se pueda hacer el triángulo de la vida. Si es necesario evacuar, hazte una fila y siga a tu profesor. Salir con precaución. Ubícate en la zona segura más cercana. Ubicar las salidas de emergencia. Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables. Nunca irse a un lugar peligroso porque te puede caer algo. Salir de la casa cuando acaba el temblor. Salir de la construcción si el temblor es muy fuerte. No usa sensores porque son muy peligrosos. Alejarse de ventanos u objetos que pueden caer. Cortar el gas para evitar fugas. No prender fuego o gas durante un temblor puede causar un incendio. Si estás cerca del mar, anda en la zona segura del tsunami. Mirar alrededor y ayudar. Esta fue la nota de hoy. Espero que lo recuerden cuando hay un temblor. Soy Anjula Galavito. Hasta la próxima.